Sí, ya damos gracias a Dios y a toda la comunidad por la colaboración que nos hicieron tan notable, tan extraordinaria para poder renovar el equipo, que como habíamos dicho, un equipo se había dañado con un rayo que tuvimos hace ya medio año y bueno, gracias a Dios ya nos ha llegado el equipo que habíamos cotizado, que nos ofrece una compañía seria en telecomunicaciones muy reconocida a nivel nacional y estamos en la instalación del mismo para mejorar la calidad de nuestras transmisiones del sonido, del audio, también del caso de María TV, especialmente la transmisión de la Santa Eucaristía la transmisión, la comunicación de la palabra de Dios a tantas comunidades, tantas personas que están pendientes y que lamentablemente pues nuestra calidad se había bajado, se había perdido un poco con los daños que habíamos sufrido con el rayo. Padre, ¿tienen ya previsto más o menos como un mes para poder empezar ya a trabajar o ya están comenzando ya? Pues esperemos que ya la consola de la radio ya se esté instalando, ya los muchachos ya la están usando, están haciendo pruebas, adaptándose al equipo, recibiendo la asesoría de los técnicos que han venido a instalar esto, enseñándoles porque es un equipo ya moderno, muchas cosas son por bluetooth y bueno, entonces hay que ir aprendiendo todo esto, irnos actualizando, son las cosas así, también las cámaras de María TV pues no son unas cámaras muy grandes, son cámaras pequeñas y a lo mejor alguien dice pues esta cámara que es, pero la calidad de video es mayor que la de otras cámaras anteriores, las cámaras que tuvimos aquí un tiempo pues eran, fueron buenas en su momento y eran muy grandes, tamaño muy llamativas, más pesadas para cargarlas también y estas no, son muy cómodas de poder transportar y como nos han estado explicando y también nos han dicho otras personas que conocen del tema de comunicaciones, son de muy muy buena calidad, entonces le pedimos a Dios que también con el video switcher que hemos adquirido, la transmisión de las noticias y de los programas a través del canal de María TV, pues puedan llegar con una mejor calidad a toda la comunidad y nuevamente agradecer porque pues esto no se hubiera podido hacer sin el apoyo de tanta gente que salió a llevar la urna en muchas aldeas incluso lejanas, en las montañas, jóvenes de las escuelas, maestros que nos apoyaron y las pastorales aquí de nuestra parroquia San Jorge, entonces bueno eso nos emociona mucho porque se solidarizaron, porque saben que nuestra radio y María TV está tratando de dar un mensaje positivo, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, de fe, de amor a la gente que lo está necesitando, que busca de Dios y también el servicio social tan grande que realiza la voz de San Jorge, tanta gente que gratuitamente les transmitimos sus mensajes, sus avisos a las zonas donde no hay señal telefónica y también hemos apoyado en muchos momentos el tema educativo para transmitir los programas gratuitamente que nos han hecho llegar algunos maestros de la distrital y de otras instancias de educación para pues colaborar, poner nuestro granito de arena especialmente en aquellos lugares donde han sufrido mucho por la carencia de los maestros, entonces gracias nuevamente a toda la comunidad y gracias a Dios que nos permite ya realizar esta obra.